Sí, y es que los ladrones no escatiman en recursos, sobre todo en estas fechas, en verano, que muchos abandonan sus viviendas para irse de vacaciones a otra localidad. Son cada vez más novedosas esas técnicas que utilizan para comprobar si las viviendas están vacías o están ocupadas. Es importante recordarlas, muchos ya las saben, pero en este tiempo es importante recordarlas porque son muchos los que abandonan sus viviendas. Una de ellas es colocar finas láminas de plástico en las bisagras o hilos de pegamento, pero ojo porque esas técnicas van más allá y ahora, por ejemplo, otra que están utilizando es la de colocar debajo del felpudo céntimos o incluso garbanzos puede ser también, estos los hemos colocado nosotros, para saber si la vivienda está vacía o está ocupada. Si el dueño recoge esos céntimos estará ocupada y si no estará vacía y darán pie a poder entrar en esa vivienda. Eso lo saben muy bien los vecinos de este barrio de la Concepción en Madrid, que las últimas semanas han visto cómo han entrado en varias viviendas, incluso en alguna de ellas completamente desvalijada. Y Rosa, muy buenos días. Tú tomas precauciones en tu vivienda cuando te vas de vacaciones para evitar este tipo de actos. Sí, sí, a ver, procuro avisar a algún familiar que tenga cercano o a algún vecino de confianza para que entre cada dos o tres días llegue unos pequeños movimientos en las persianas y, bueno, quite el correo y al final, pues un poco ayuda de otra persona, que creo que es lo mejor, porque no tenemos otros medios. Lo ideal sería tener personas automáticas, de que se van y bajen solas. Bueno, no sé si también alguna cerradura un poco más fuerte o alarmas, algún dispositivo de control. Bueno, ahora mismo, sí, tengo intención de ponerlo, porque efectivamente cada vez creo que es más necesario para hacerlo. En este momento no, pero estaba pidiendo presupuestos para ese tipo de cosas, sí. Toda precaución es poca, ¿verdad? Sí, desde luego, desde luego, sí. Bueno, pues este es el testimonio de Rosa, vecina de aquí del barrio de La Concepción. Hay que estar muy atentos a esos actos, a esos movimientos que pueden hacer los ladrones para vigilar si nuestra casa está vacía o está ocupada. La Policía Nacional lo recuerda siempre. Hay que avisar a algún vecino, a algún conocido, pues para que haga esos movimientos, para que baje y cierre la persiana, para que recoja el correo. Pero también otro aspecto muy importante y que a veces no prestamos tanta atención y es ser un poquito más discretos en las redes sociales. No publicar a dónde vamos ni cuántos días, porque eso puede dar pie a que los amigos de lo ajeno puedan entrar en nuestra vivienda.